manualmente. Voy a compartir pantalla. Ahí tenemos el software de distribución gratuita, como dice en esta parte de acá. Ahora, este software trabaja con los datos de las leyes bolivianas, o sea, el crédito fiscal, débito fiscal, todo eso tiene, maneja este software. Se puede manejar varias empresas. Aquí nos da esa opción de adicionar empresas. Aquí tenemos pasar de una gestión a otra. Aquí modifica algunos datos de la empresa. Borra a la empresa y actualiza los datos de una nueva versión. Entonces, aquí tenemos todo el menú de posibilidades que maneja el sistema. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear una empresa. Adicionamos. La empresa se va a llamar la sigla de la materia. En este caso, ADM 200, SD, Semetre 1, 2021. La dirección, la avenida Butch. La avenida Butch. El clip. Teléfono. Ciudad. Número patronal. Número patronal. Número patronal. El año es importante. La gestión, en este caso, 2021, el periodo de enero a diciembre. Ya tenemos los datos de la empresa. Aceptar. Dice, eh, si se trabaja en red. No sé, el software contable está trabajando en red de computadoras deben abandonar los demás usuarios. Desea adicionar la nueva empresa. Sí. Esto dice, hay que reiniciar. Aceptamos. 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 Ahora sí, ya tenemos el número 23, ADM200, SDSM3, 191, en la gestión 2021. Ahí pide usuario y contraseña, usuario... Por defecto ponemos X y la contraseña también por defecto, Y. La fecha es actual, esta fecha es del sistema. El tipo de cambio, 696. La cotización de la unidad de fomento a la vivienda. Vamos a poner un aproximado. Y aceptar. Ya tenemos la empresa ADM200. Aquí podemos trabajar... Mediante comprobante, introducimos las transacciones al sistema. Aquí tenemos los libros. Una vez que se registren las transacciones, ya podemos visualizar el libro diario, el libro mayor. También podemos visualizar el módulo de cuenta por cobrar y cuenta por pagar. Los estados financieros. Aquí el sistema... En realidad todos los sistemas tienen cargado un plan de cuenta. El cual se puede modificar de acuerdo a las necesidades de la empresa. El plan de cuenta siempre tiene el lígito 1 como activo. Y luego el lígito 2 tiene que ser pasivo. Tenemos dos pasivos. Y por debajo van todas las cuentas pasivas. Luego el lígito 3... Está el patrimonio. Y debajo toda la cuenta patrimonio. Luego el lígito 4... Tenemos ingreso. Y el lígito 5... Los ingresos hogares. Entonces... Este plan de cuenta... Es flexible. Que se puede adicionar cuentas o se puede quitar. De acuerdo a las necesidades de cada empresa. Que vaya a ocupar este sistema. Y vamos a empezar registrando... Tal cual lo hicimos en clase. En este caso... En donde dice comprobante... Aquí está... El registro de comprobante. Tenemos esta pantalla... Donde... Mediante... Esto... Se puede... Ir creando... En los comprobantes. Donde... Donde se van a registrar... Las transacciones. Tenemos... Tres tipos de comprobantes. El sistema tiene... El comprobante de ingreso... Para registrar... El dinero... Que ingresa... A la empresa. Luego... Tiene... El comprobante de ingreso... Donde... Registra... Todas... Las salidas de efectivo... Y de... Banco. Toda salida de dinero... Fuera de la empresa... Es... Un egreso. Y luego... El traspaso... Es un movimiento... Interno contable... Que no implique... Ingreso... Ni... Egreso. Tres... Entonces... Se tiene... Estos tres comprobantes... Para... Registrar... Las transacciones... Vamos a empezar... Registrando... Eh... La apertura... De... De una empresa... Como no es ingreso... Tampoco es egreso... Lo vamos a registrar... En un comprobante de traspaso... La fecha... Es la de hoy día... Eso no se modifica... El tipo de cambio... 696... Ya está... Actualizado... En boliviano... Esta... Parte... Si hubiera... Proyecto... En este caso... No es... No es proyecto... Aquí... Se anota... Eh... La apertura... O... Inicio de actividades... Inicio... De actividades... El que corresponda... En esta... En este cuadro... Se anota... Eh... La secuencia de comprobantes... Que maneja... Eh... El contador... En este caso... Vamos a poner... Uno... Como... Traspaso... Número uno... Y... El sistema... Genera... Su propio número... En este caso... Número... Uno... Que no puede ser modificado... Esto lo maneja... El sistema... Entonces... Aquí vamos a poner... El primer asiento... Dando inicio... A la nueva empresa... Vamos a poner... Asiento... De apertura... Empresa... 200... B... M3... 1... 20... 21... Según... Balance... Inicial... Balance... Inicial... Esa es la glosa... Aquí vamos a... Anotar... Anotar... El... Las cuentas... El balance... Va a ser sencillo... Solamente con... De efectivo en caja... Y capital... Entonces... Al debe... Va a la cuenta caja... Y buscamos... La cuenta... En el... En el plan de cuentas... Aquí tenemos el código... De la cuenta caja... Moneda nacional... Activamos... Y ahí tenemos ya... En el debe... Vamos a poner... Que... La empresa va a empezar a funcionar... Con... 40 mil... Luego... Al haber... Va a la cuenta capital... Buscamos... Aquí... Podemos buscar la cuenta por código... Y aquí... Por nombre... Vamos a buscar la cuenta... Capital... Tenemos capital... Doble clic... Y... Y... Al haber... 40 mil... Y al mismo tiempo... Lo convierte en dólares... Porque aquí tenemos... El... El tipo de cambio... Ya tenemos... El asiento de apertura... Tal cual lo hicimos en clase... ¿No? Eh... Con un... Solamente con un aporte efectivo... De 40 mil... El asiento inicial... Según balance sería... Al debe... Caja... Y... Al haber... Capital... Tenemos que grabarlo... Ya fue grabado... El comprobante número uno... En el comprobante de trepaso... Aceptar... Ya tenemos... Registrado... En el libro diario... La primera transacción... De creación de la empresa... Luego vamos a hacer la siguiente transacción... Vamos a aperturar... Una cuenta corriente bancaria... Para... Efectuar los pagos... A los proveedores... De bienes y servicios... Para ello tenemos... Otra vez... De activar... El comprobante... El comprobante... El comprobante... Nuevo... Y elegimos comprobante... Como no es ingreso... No es egreso... También es traspaso... O sea... Estamos solamente... Llevando dinero de caja... A la cuenta banco... O sea... Sigue siendo el dinero de la empresa... Aún estando en el banco... Ya tenemos... El formulario de traspaso... La fecha... El tipo de cambio... Boliviano... Y aquí... Anotamos... Apertura... Apertura... Cuenta... Corriente banco... Podemos poner... Nombre cualquiera... Aquí el NIP se corresponde... En este campo... Si o si tenemos que anotar un número... Que lleve... Contabilidad... Pusemos el número 1... Este que sea el número 2... Y también el sistema... Genera el comprobante 2... En la glosa... Apertura... Cuenta... Conviste... Banco... Doble de... Opósito... Inicial... De... 20.000 bolivianos... 20.000... Ya tenemos la... Glosa... De la apertura... De la cuenta corriente bancaria... Y... Anotamos... Según contrato... Según contrato... Según contrato... ¿Qué cuentaba... Al debe de jóvenes... Cuando... Hacemos la apertura... De cuenta corriente... Banco... 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 Muy bien... Buscamos en el plan de cuentas... Todo lo que está pintado con azul... Son las cuentas que... De detalle donde se introduce la información... Entonces... Banco... Moneda nacional... Doble clic... Y nos activa... Al debe... 20.000... 20.000... Y al haber caja... Salud de caja... Moneda nacional... 20.000... 20.000... Ahora... Cuando se trata de banco... Aquí... Nos tiene que... Tenemos que indicar... De qué movimiento se trata... En este caso... Es un depósito... Es tirado... Cuando se emite cheque... Retiro... Intereses... No aparece... El... Tiro... Delito... Intentar grabar... Aunque no lo va a permitir... Pero para que no active... Esa... Esta pestaña... Vamos a tratar de grabar... Aquí se debe tener un tipo de movimiento... Ejemplo de depósito... Entonces... Aquí ya recién... Nos abrita el... Como esto... En la apertura... Se hace un depósito... Aquí... Te quedamos depósito... Ahora sí nos va a permitir grabar... El comprobante número 2... Regrabar... Aceptar... Ya tenemos... Dos comprobantes... En el libro diario... El primer asiento... Era por la... La apertura de la empresa... El segundo... La creación de la cuenta corriente... Y una tercera... Vamos a hacer... Una compra... De mercadería... Entonces... Y la compra de mercadería... Lo vamos a hacer con cheque... Además... Aquí tenemos que... Elegir el comprobante de... Egreso... Porque va a haber salida de... Dinero... Egreso... La fecha... Tipo de cambio... Boliviano... Pagado a... Vamos a suponer que... Si pagamos a... Que compramos a... Dagger... 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 L... Pagamos a... Dagger... El... El recibo... Ya tenemos 2... Vamos a poner 3... Y el sistema está generando el número 1... Porque se trata del primer egreso... La closa... Pagado... A... Dagger... S... R... L... Por la compra... De mercadería... Boliviano... 5.000... Según... Factura... Ya tenemos la grosa... Ahora... El asiento... ¿Qué cuenta va... Al debe? Estamos comprando... Mercadería... Para vender... Y vamos a utilizar el sistema... Perpetuo... Y cuenta... Se nota... Al debe... Cheque... Eso es al pago... Al debe... En el sistema... Periódico... Se nota... Compra de mercadería... Pero en el sistema... Perpetuo... Ya cambia de cuenta... ¿Qué cuenta va? Va la cuenta... Inventario... Inventario de mercadería... Al debe... ¿Cuánto es... 5.000 menos... El 13%? ¿Qué cuenta va? Alguien me ayuda... Por favor... ¿Cuánto es... 5.000 menos... El 13%? 4.150... 4.350... Ahora... Ahora... Entra la cuenta... Crédito Fiscal... Buscamos... En el plan de cuentas... La cuenta... Crédito Fiscal... Aquí tenemos... Y cuánto es... El 13%... 650... 650... Sumado... Sumado... Da... 5.000... Ahora... Pagamos... Con cheque... Ya... Pagamos con cheque... Buscamos... La cuenta... Banco... La cuenta... Banco... Al haber... 5.000... 5.000... 5.000... Y además... El número 1... O sea... El cheque número 1... Ya tenemos... El... El... Asiento... Por la compra de... Mercadería... Si... Activamos esta... Esta columna de IVA... Esta... Operación de... De calcular el 13%... Lo hace... En forma automática... Cuando... Utilizamos... Esta columna... Pero cuando utilizamos esta columna... Pide... Los datos reales... De la factura... Como sea... El número de... Eh... Autorización... Número de NIC... El número de control... O sea... Todo eso pide... Para activar... Y el cálculo... Lo hace en forma... Eh... Automática... Como aquí no tenemos los datos... De la factura... Lo estamos haciendo manual... Entonces... Ya tenemos el asiento... Por la compra... Lo... Grabamos... Se grabó... El comprobante número 1... El comprobante de egreso... De egreso número 1... Ya tenemos... Tres... 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 Asientos... En el nivel diario... Vamos a hacer... Una venta... Entonces... Un nuevo comprobante... Como en la venta... Hay ingreso... Vamos a ocupar... El formodario de... Comprobante de ingreso... La fecha... La fecha... El tipo de cambio... La moneda... Aquí... El nombre del cliente... Un nombre cualquiera... Por ejemplo... Oscar... Suárez... Se va a llamar... Nuestro cliente... Número de... Comprobante... Vamos a poner 4... El sistema... Ha generado... El número 1... Porque se trata... El primer comprobante de ingreso... Estamos en la glosa... Con la glosa... Recibido... Recibido... De... Oscar... Suárez... 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 Bolivianos... 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 Ocho mil... Por la... De... 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 Mercadería... Según... Aquí vamos a anotar... Como dato... Simplemente como dato... Que el costo de mercadería... Vendida... Es igual... 50%... De la B... Porque no vamos a calcular... O sea... No vamos a hacer el... La tarjeta... Para... Para calcular el costo de mercadería vendida... Entonces... Vamos a poner como dato... Que el costo de mercadería vendida... Es... El 50% de la venta... Puede ser más... Puede ser menos... Es un dato... En este caso... Un dato así... Un tanto arbitrario... ¿No? Pero... Que tenga relación con el ejercicio... Ya tenemos... La glosa... ¿Qué cuenta va... Al debe... Si es una venta? Tenemos un plan de cuenta... ¿Qué cuenta elegimos? Todo dinero... Que entra a la empresa... Entra... A la cuenta caja... Al debe... Que se vende... Ocho mil... Entonces... Ocho mil ingresos... Al debe... Y sale... Venta... Venta... Venta de mercadería... Tenemos venta... ¿Cuánto es? Ocho mil... Menos... El trece por ciento... Por favor... Alguien me ayuda... Seis mil novecientos... Seis mil novecientos... Seis mil novecientos... Luego, tiene que salir débito fiscal. Buscamos débito fiscal. Impuesto. Impuesto débito fiscal. El 13%, ¿cuánto es? 1,040. 1,040. 1,040. Total debe 8,000. Total debe 8,000. Es correcto. Ahora la cuenta IT. Impuesto IT. Impuesto a las transacciones. El 3% sería 240. Contra, impuesto, IT por pagar. Buscamos IT por pagar. Impuesto. Impuesto transacciones por pagar. Hasta ahí, en el sistema periódico, terminaba el hacienda. Pero, en el sistema perpetuo, hay que adicionar la cuenta control, que es el costo de mercadería vendida, contra inventario de mercadería. Entonces, buscamos la cuenta, costo de venta, costo de mercadería vendida. En la grosa, indicamos. Eso es lo que dijo, 50% de la venta, ¿no? Exacto. 50% de la venta sería de 6,960 en 50%. 3,480. Contra, inventario de mercadería. Inventario de mercadería. 3,480. Ya tenemos el asiento completo. Siempre haciendo notar que este costo, para hacerlo más fácil y práctico, estamos considerando el 50% de la venta. Porque, normalmente, se debe calcular, utilizando la tarjeta de control físico y valorado. Pero, en forma aproximada, estamos indicando que se trata del 50% de la venta, el costo. Ya tenemos el ejercicio, el asiento completo, lo grabamos. Fue grabado. Aceptado. Ya tenemos el asiento por la venta. Tenemos un asiento por la creación. Tenemos un asiento por la factura de la cuenta corriente. Tenemos un asiento de la compra. Y tenemos un asiento de la venta. Con esa información, vamos a generar todos los documentos que nos vimos en clase. Esta es la pantalla principal del sistema. Entramos a contabilidad. Aquí ya podemos ver el libro, el libro diario. Se puede calcular por mes. En este caso, lo vamos a calcular todo. Documento contable. También todo. Se puede calcular para ingreso por separado. Para ingreso por separado. Y tres pasos por separado. O sea, se puede tener tres libros diarios. Pero lo vamos a sacar en uno todo. La fecha. Y aquí vamos a buscar los comprobantes. Lo genera. Lo vamos a visualizar. Y ahí nos muestra el libro diario que lo conocemos en clase. Solamente que aquí. La fecha lo pone al principio y luego. Los códigos que se ocupan para las cuentas que se mueven. El debe y el haber. En cada asiento totaliza el debe igual a la vez. Total debe. Total la vez. Aquí está el comprobante de ingreso. El número uno. El comprobante de ingreso también número uno. Si hubieran más de uno. Entonces, debajo de esto. Tenían que estar los demás comprobantes de ingreso. Lo mismo. Si hubiera más de un ingreso. Los demás tendrían que estar aquí por debajo. Como en tres pasos. En tres pasos tenemos número uno. Y tenemos número dos. Nos está haciendo en forma correlativa. Y esto es cuando hicimos la venta. Se vendió ocho mil. El primer asiento de ingreso. El de ingreso cuando compramos la mercadería. El tres pasos número uno. Cuando se creó la empresa. Y el tres pasos número dos. Cuando aperturamos la cuenta corriente bancaria. Entonces, de esa manera se muestra el hilo diario. Ya no necesita el sistema folio. Porque ya internamente lo procesa. Utilizando algún código. ¿Sí? Entonces ya no. Se necesita ponerle folio. Lo del folio sería. Cada uno de los comprobantes que genera el mismo sistema. ¿No? Claro. Cuando se pone. Cuando lo hacemos manual. Pero en este caso ya el sistema no ocupa folio. Tiene otro tipo de control. Otro tipo. Otro método de ir clasificándolo. En este caso, como te dicen. Por ingreso. Por aquí el número uno. Y aquí abajo está lo demás. ¿No? Y para pasar al libro mayor. Ya también esto está desarrollado. Para que se haga en forma automática. Aquí ustedes pueden ver el logo de la empresa. Aquí dice ADM200 SD. Se mete uno 2021. Luego tenemos el libro mayor. El libro mayor. Se puede mostrar por una cuenta. O por varias a la vez. Vamos a mostrar. Varias a la vez. Empezando por la cuenta. Moneda nacional. Y terminamos con la última cuenta. Aquí nos vamos a necesitar. Todos los libros mayores. De todas las cuentas que se han movido. La fecha. También podemos poner la fecha de que ramos. Aquí está del primero de enero. Al 31 de diciembre. Aquí podemos poner la fecha actual. Porque hoy día es lo que estamos realizando. Pero eso es opcional. Podemos poner la fecha de que ramos. La moneda. Boliviano. Aquí dice varios mayores en una hoja. Reporte. Aquí tenemos el libro mayor. Nosotros hicimos una T. Pero aquí nos adiciona una columna de saldo. Y tipo de cambio. Aquí está la fecha. El comprobante. Y aquí está la grosa. Y el movimiento en la cuenta caja. Moneda nacional. Se empezó con 40 mil. Se traspasó 20 mil para el banco. Y se ve. Caja recibió 8 mil por la venta de mercadería. Teniendo un saldo de 28 mil a la fecha. La cuenta banco. Se aperturó con 20 mil. De los cuales se pagó 5 mil. Y queda 5 mil de saldo. Impuesto crédito fiscal. Tiene el DED. Y el mismo monto de saldo. Y así. El sistema nos da. Todos los libros mayores. De todas las cuentas. Solamente. Nos está mostrando. Una columna más. Para mostrarnos el saldo. Nosotros lo hicimos. El saldo al final. Luego tenemos. Tenemos el. Los estados financieros. La fecha. También podemos poner la fecha que querramos. Aquí es importante poner. Al nivel más detallado posible. Que sería la subcuenta. Boliviano. A ver. Vamos a ver. El balance de suma y saldo. Tenemos. Balance de suma y saldo. Aquí podemos poner. Del primero de enero. Al. Once de agosto. Para que nos salga la fecha de hoy día. Se puede poner. No le pusimos. Pero el sistema lo pone. Al 31 de diciembre. Aquí están las cuentas. Sumas. Debe haber. Y saldo. Deudor. Acredor. Total debe. Total haber. Total deudor. Y total acredor. Debidamente igualado. El balance de sumisal. Luego tenemos. El balance general. Lo mismo. Al nivel de detalle. Tenemos balance. En una hoja. Nos muestra. Todas las cuentas de activos. Aquí tenemos caja. Banco. Y está. Clasificado. Dentro de lo corriente. Está clasificado. Disponible. Que sería. Caja. Banco. Inexigible. El impuesto. Crédito fiscal. Y. Inventarios. También se. Especifica. Dentro. El activo. Realizado. Lo que se puede vender. Están los montos. Total activo. Y luego tenemos. El total pasivo. Y patrimonio. Lo mismo. Y aquí ya nos muestra. El. Resultado. O la utilidad. De gestión. En este caso. La utilidad. 3.240. Con esta información. Se puede pasar a un Excel. O a otro formato. Para que se haga. Más. Visual. Más. Más bonito. Pero. Y aquí nos muestra. Los datos. Exactos. Luego tenemos. El estado. De. Resultado. La cuenta de ingreso. En una hoja. Y ya nos muestra. El resultado. 3.240. En otra hoja. Nos muestra. La cuenta de ingreso. La cuenta de ingreso. Y también nos muestra. En la misma hoja. El. Resultado. De la gestión. ¿No? Como están igualados. No hay ganancia alguna. ¿No? Hay ganancia. Hay ganancia. Fíjense. Aquí. En la. Vamos a ver de nuevo. Por ejemplo. Vamos a ver. El balance. Vamos a poner la fecha actual. Si querrían. Para que sea más. Exacto. Hoy es 11. 11 de agosto. 2021. Al nivel de detalle. De su cuenta. Primero vamos a ver. El estado. De resultado. Aquí está. Al 11 de agosto. Este monto. De 3.240. Es la utilidad. O. Como que dice. El resultado. Del ejercicio. Nosotros lo vimos. Como utilidad. El total. Ingreso. Es 6.960. Lo que pasa. Que nos muestra. La utilidad. En ambas hojas. Y en la. Hoja de gasto. El total de gasto. Es. 3.720. Y también. Nos muestra. La. El. Resultado. 3.240. Esta utilidad. Lo vamos a ver el balance. 3.240. Valganza general. En la parte de. Patimonio. Tenemos. Resultado del ejercicio. 3.240. Ya lo pone directamente. Dentro del patrimonio. Si hubo. Utilidad. Alguna consulta. Jóvenes. Este. Solo se puede usar. El. Sistema perpetuo. En este sistema. Se puede también. El otro sistema. Eh. Solamente. Que tendría que. Eh. Adicionar la cuenta. Comprada. De mercadería. O sea. Todas las cuentas. Que va a utilizar. En el sistema periódico. Hay que. Adicionarles. Eh. En el plan de cuenta. Y de esa manera. Poder. Eh. Utilizar. También. El sistema. Eh. Periódico. Depende. De cómo lo. Lo modifica. El plan de cuenta. Para que. Funcione. Con ambos sistemas. Entonces. Al. Al momento de iniciar. El. El programa. Hay que cargar. Cada una de las cuentas. Que se vayan a utilizar. De acuerdo al sistema. Que se quiere utilizar. Correcto. Correcto. Antes de. Eh. Bueno. Eh. Haciendo el primer asiento. Ya. Usted va a saber. Que es. Que sistema. Va a utilizar. Y ahí va a hacer. Hace todos los cambios. De las cuentas. Que va a utilizar. Para que no tenga problemas. En cuanto. Ya requiten las transacciones. Este nivel. De. Por ejemplo. El nivel uno. Era el grupo. Activo. Pasivo. Pasivo. De ingreso. Gasto. Por ejemplo. Si ponemos. A este nivel. Nos va a dar. Directamente. El total activo. En el balance. En general. O sea. Utilizando. El nivel de grupo. Vamos a generar. Solamente. El total activo. Y total pasivo. ¿No? Eso es porque lo pusimos a este nivel. Por eso es importante. Siempre ver al último. El detalle. Donde aparece la cuenta. Para que podamos entenderlo mejor. Ya a este nivel. De detalle. Ya en el balance. Se muestra. Cada una. De la cuenta. Al último detalle. ¿Alguna otra consulta jóvenes? ¿Alguna otra consulta jóvenes? ¿De dónde me puedo robar ese sistema? Lo voy a poner a grupo. Para que ustedes puedan. Descargar. Y practicar. En su casa. ¿Ya? Y cualquier consulta. Me la hacen conocer. No hay ningún problema. Solamente. Esto es una demostración. De cómo se. Trabaja en un sistema. Pueden apreciar. La facilidad. Que se traduce. La contabilidad. Solamente. Con. Registrar. Correctamente. El libro diario. Si usted registra. Correctamente. El libro diario. Todo lo demás. Lo hace la máquina. En forma. Automática. Ustedes son del. ARIA. Entonces. Van a entender. Con más facilidad. El tema. De la. Automatización. Demás. Está decirle que. Así como ustedes. Algunos alumnos. Tienen. Ingeniación. A. A la contabilidad. Y han elaborado sistemas. Contables. Porque. Porque ya tenían. La. Y les ha gustado. Y han. Producido. Sistemas. Para contabilidad. La contabilidad. Es amplia. Lo que hemos visto acá. Es apenas. El comienzo. Y si uno. Te quiere. Profundizar. Hay libros. Que. Puede consultar. Pero con esta base. Que ya ustedes tienen. Les va a ser fácil. Entender. A más profundidad. ¿No? Porque ustedes saben que. Por ejemplo. En los contadores. Llegan. En. Conta uno. Conta dos. Hasta. Conta tres. Díganme. Nosotros estamos viendo. En cuenta uno. Sí. A grandes rasgos. Todo la. Todo el proceso. Contado. Pero. Ustedes. Tienen. También. En este campo. Para poder. Desarrollar. Sistemas. Y ayudar. A la contabilidad. Con los jóvenes. Ese era el tema. De la. Demostración. Eh. De la parte contable. De lo manual. Que hicimos un clase. A los automáticos. Que hace. Un software. Además. De decirle que. Todas las actividades. Prácticamente. Ya. La. La hace el sistema. Todo está sistematizado. Y. Bueno. Ustedes. Repito. Tienen. Bastante. Trabajo. Bastante. Camposición. Para todo. En este caso. Para la. Parte. Contable. El. Examen. Final. Jóvenes. Lo vamos a dar. El. Siguiente. Miércoles. Ya. El día. Viernes. Tenemos la exposición. Si no hay exposición. Bueno. Ustedes. Tienen. Tienen que entregarme. El trabajo. Todos. Tienen que pasar. En el nuevo. Mi correo. El trabajo. De estado financiero. El día. Lunes. Vamos a pasar. Una clase más. Y ya. El miércoles. Damos. El examen final. ¿Les parece? Sí. Lo puede volver a enviar. El práctico. Ingeniero. Ya. Lo voy a enviar. Al final de la clase. Ingeniero. El práctico. Se refiere. A lo que teníamos. Que estar. Investigando. Sobre. Los estados financieros. Como. Sí. Ah. Ya. Y. Lo que es. El. Examen final. Va a ser. De todo. En general. O. Qué temas. Van a entrar. Yo le voy a dar. Así es como. El último práctico. Le voy a dar. Eh. Dar los saldos. A. El. El. El balance de sumas. Ustedes van a hacer los saldos. Van a ser. Estado resultado. Y el balance. En la. Hoja de trabajo. Luego. De la hoja de trabajo. Elaboran. El. Estado de resultado. Y el balance general. O sea. Usted nos va a dar. Los. Los libros mayores. Digamos. Sí. Ya. Ya todo. Como digo. Los saldos. Ustedes. Solamente van a completar. La hoja de trabajo. Ya. Perfecto. Gracias. Licenciado. Licenciado. Ya. Buenos. Buenas noches. Los espero el día. Viernes a la hora que corresponda. De acuerdo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.